como iluminacionito no me siento mera princesa ahorita bailamos el balso que entonces aquí vamos a dar el casco original y aquí está como todas las ideas lucas que tiene acá sergio y yo nos unimos a los compañeros la idea cual fue el concepto cual fue los colores de la hero expulse en la que compite sergio entonces utilizamos los mismos colores originales de la hero expulse no estaba a la venta de ese color no ha salido al mercado repintura ppg los colores de la de la hero expulse jefferson la persona que trabaja con nosotros de ppg le tocó por allá voltear y hacer de todo para que le entregaran la fórmula con autorización de ppg y traernos la can entonces es el único casco que hay pintado con los colores originales de la expulse este es el original así viene el espartano original entonces está preparado mira 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 me dice ya saben que acá en andrés moto no nos gusta mucho utilizar líneas en las líneas rectas y no hacer difuminados entonces acá hay un difuminado muy bonito por cuestiones de tiempo todo van calcomaneados pero se ve pero es como esa misa guía pudo que haber sido aprobado por ppg o sea esas calcas no las ponen porque si no las ponen porque si el motor play pasión los colores originales lo que ni lo que ni lo que ni ahora que señor casco y lo que iris bueno ya me entregaron el casco azulito y me conseguí unas botas tan que es la vamos a que susto de gato bueno voy a cambiar este palanca de freno que está horrible le ha dado muchos golpes que más le vamos a hacer se tiene un torpo quito torcido el manurio tiene juanma me dañó esto juan mano yo me hace la nueva expulse eléctrica no tiene un motor es una aleganza la vamos a poner esto pero la placa se la hemos pegado ya por aquí se dañó entonces la pegamos más adentro pero yo se lo quito para correr y ya bueno eso que están viendo que le estamos haciendo con la pulidora que le está haciendo el parcero es porque necesitamos tener más agarre cierto la moto en este tipo de terreno se maneja con los pies entonces estamos en el muy buen agarre y también que la palanca tenga buen agarre entonces ella viene con una forma pues bacana pero de ahí sí queda más filosa yo tengo que agarrar bien una trampa adiós el que se pele con esto tiene que tirar rollo y botas vea si vio vea ahí les dije estaba trabajando y se le rasgó el guante el patrón otros guantes que el parcero lo está dañando quitamos más peso el tacómetro farola y las las bases laterales de la farola le quitamos cigüeña al pistón y carcasas ahora sí se ve brutal pues a mí me encanta como sea la farola redondita pero digo brutales para la carrera ya vamos por las botas con las que voy a correr ya la van a ver esperen para que vean es el paraíso el paraíso de los endureros de los downgilleros pero por aquí estoy con andresini que ya me vendió las botas me era broma me hiciste weón para que le respondas era un rato y no me va sufriendo mire uy que es que esto está brutal si ya le toca la categoría por eso leí por eso quiero decirme como un pro weón claro no toca lo amerita pues como trato de que sean productos exclusivos y así pues que no si que no lo vean que no los hay acá pero las ediciones limitadas son estas de 10 rojas como con plateado y estas otras estas de itona son únicas en colombia si esas son las 10 bueno como es de ignorantes yo le dije parce la carrera es el domingo o sea hoy en este momento estamos grabando hoy jueves yo parece no tengo que como le dije yo tengo que moldear las botas todo y es mi hijo como que uy parce no esto no cierto eso ya no lo necesita esas botas eso no tiene que ni dominarlas ni domarlas ni estirarlas ni ponérselas una noche antes y andar con ella por la casa todo el tiempo eso ya pasó de moda póngaselas y listo y a ganar pues no soy el más pro pero ya estoy andando más entonces uy parce la seguridad inclusive yo quería una está mirando las tec 3 que eran como las más asequibles pero mínimo las 7 cierto que te voy a hacer la comparación principal entre unas tec 3 y unas tec 7 las tec 3 son las botas que vienen más que todo en cuero son unas botas muy suaves entonces doblarlas es muy fácil intenta doblar esas estas son las mías cierto no se lo dobla nadie es más duro entonces si quiere uno ya las dobla y le da mucha lidia y no dobla aquí como si dobla estas ya son más plásticas tiene esta bisagra parece unas botas ya de la elite unas botas ya pero estas siguen siendo muy lindas si no son muy bonitas son hermosas son las más livianas que hay en el mercado pero si uno va subiendo de nivel parce invierta en seguridad entonces para alguien que empieza para alguien que quiere empezar perfectas las mejores que le puedo recomendar después estas pero venga entonces porque no se la recomienda a todo el mundo si yo si yo llegué aquí con mucha plata pero usted parece no lo empiece por otra o por qué o sea cuál es que son las botas muy gordas realmente creo que una bota de estas pesa lo que pesan las dos de estas son las botas que son mucho más rígidas entonces pueden ser incómodas para alguien que apenas va a empezar o que no tiene una moto pues que realmente lo amerite van a ser incómodas para la palanca de freno y la palanca de los cambios vas a pisar la palanca de los frenos sin que te des cuenta vas a recalentar el freno y lo mismo con los cambios puedes pisar la palanca de frenos y bajar el cambio y te va a hacer un kart, sí, 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 sí. O sea que eso para alguien que ya... Por eso eso es para un pro. para un pro. sin miedo al éxito estas me gustan mucho las cintas lo bacano es que es por un lado por un lado negra si, si, si porque si lo manda la salsa ya esto me tiene estresado porque uno comete lo y tiene que caer la llanta de atrás primero que caiga con la llanta de adelante ay, pero es que el vuelo está muy largo molesta el limpiecito al menos a que califican mal en Airbnb ah, pues yo debo que el limpiezo y me dan mala cuenta de falsa ah, si, si y a que veras esta el modo que subes a la... porque mi voz sigue curva a la izquierda como adiós eh, mi amor que время de ingest... ¿Cómo va papá? Hola Estos nervios a sacar rayos Ahí está la raya tigre Adiós ¿Ya sabes cómo es eso? No sabes No sabes Me gusta No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¡Que me muero manéka! ¿Si salto o no salto? ¡Vamos a ver! ¡Me lo quieres! ¡No te preocupes! 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 ¡Suscríbete! 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 pero no sé qué tan mal usted llegaron y los cuantos segundos de que yo para los seis minutos para las cuentas de otra categoría atrás no es que está brindando mucho pero me fue bien si muy contento primera vez en pro y que tercero me llevo mi trofeo tiene que ir a pereira para que entrenemos pero no sabe cómo anda que el corre en una de te contra ser efe 250 r y clx 250 450 52 350 de moto de motocross hoy y éste con una de te hay que juntarse con gente y e y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.